Amigos de charla de cuarentena, invitados especiales. Gente destacada como persona, profesional y evidentemente como jugador de fútbol peruano. Alguien que nos ha dado muchas satisfacciones en el cienciano en la selección peruana y uno de los pocos jugadores en el fútbol peruano que ha tenido nueve y hasta diez temporadas afuera en España, en la época en que no iban tantos jugadores. Santiago Casiete, Santiago, bienvenido a charla de cuarentena. Gracias por dejarnos entrar a tu casa y conversar contigo. Roberto, muchas gracias ante todo por la invitación. De verdad que es un gusto escucharte y verte también. Y bueno, hablar un poquito de fútbol donde nos gusta, nos apasiona. Exactamente, y eso es lo bonito. Y hay mucha gente que recuerda el Santiago Casiete campeón de la Copa Sudamericana, de la Recopa, Santiago Casiete entregándose en la selección peruana, cuando apareces en la U, pero conocer un poquito más de esa trayectoria, de esos inicios. Tú eres del Callao, Santiago. Yo me acuerdo tú eres categoría 7-7, que teníamos ahí cuando estábamos en las menores. Del Callao apareces en reserva, en inferiores de universitario, pero terminas yendo a Huanca, donde haces unas campañas exitosas, porque eso termina, valga la redundancia, contratándote nuevamente en universitario. Bueno, sí, mi historia ha sido un poquito así rápida, por lo que luego que estuve en menores en universitario, tuve la oportunidad de, bueno, me retiré, muy joven, bueno, 11 años, 12 años de ahí. Y luego, bueno, quise tejer fútbol un poquito, ya no quería saber nada del deporte, pero bueno, después a los 15, un poquito más, terminando el colegio, ya me animé a jugar, pero ya no quería, no había esa oportunidad que había, que hay ahora de estar en menores, compitiendo como reserva. No había, solo era directo, primera división, por ahí segunda. Y bueno, decidí irme a Copa Perú por intermedio de unos amigos que me invitaron a jugar en la Gatina. Entonces, tuve una temporada de cuatro años, cuatro años y medio jugando Copa Perú, ¿no? Del 97, por ahí. Y luego paso al Huanca, donde debuto, donde ese fue el equipo que me hizo crecer, donde fui protagonista este año. Fui revelación de esa temporada en el Huanca. Y bueno, luego en esa temporada me contrataron, bueno, tuve mucho interés en universitario y universitario me contrató esta fecha. Bueno, para el 2002. Exacto. Ese Huanca donde una, digamos, característica que yo la puedo avaliar, Santiago podía jugar de línea de tres, de primer central, de segundo, lateral derecho, un jugador de volante de avanzada. O sea, la facilidad esa te nace, te la enseñaron, porque hay muchos que pueden decir, este es el puesto, y yo puedo conversar y decirte a ti que tienes varias condiciones y has destacado en varios puestos. Bueno, sí, tuve la oportunidad por temas de lesiones de mis compañeras en ese entonces, de ubicarme en puestos que nunca había, no lo había hecho, nunca lo había practicado, se practicó en la semana nada más, pero no es que me gustaba, me agradaba, me agradaba, pero al final un profesional, a mí me gustaba, te comento, me gustaba mucho ver todo el plantel, digamos, todos mis compañeros, ¿no? Cómo se desenvolvía un volante, un delantero, un extremo, un volante defensivo, entonces siempre me gustaba y siempre miraba las cosas positivas como para que también, como central, que una de las cosas que también era más difícil, creo yo, porque la toma de decisiones, ahí, no te puedes equivocar, y a través de la toma de decisiones, tiene que ser rápida, tiene que ser rápida, tiene que ser rápida, y a partir de ahí, bueno, hacerlo mejor, ¿no? Y bueno, hay momentos que en las prácticas lo hacía bien, pero era más por apoyar, y de verdad que he jugado de laterales, jugado de volante, jugado hasta un, bueno, mi juventud también ha sido delantero, pero, pero, no era algo que me agradaba, pero siempre aportaba, aportaba y ayudaba al equipo que realmente me ha ido bien, pues, pero fíjate, la vida te va enseñando, te da retos, porque hay otros que dicen, no, yo juego en esto, y se plantan ahí, a lo mejor no aceptan el reto y van quedando, el aceptar el reto demuestra tu, tu, tu ánimo, tu deseo, tus aspiraciones, pero, acompañada de condiciones, y en ese Huanca, que para que la gente sepa antes, lo que es ahora es por Huancaio, que era un equipo fuerte, tradicional allá, vas, después de destacar, revelación, me acuerdo, y teniendo 21 años, este, Santiago, más o menos, y regresas a la U, 21, 22, sí, entre 21, 21 años, mi, mi, mi nomástico es terminando casi el año, así que, estuve con 21 años para cumplir 22, y, fue esa, esa edad donde, bueno, la experiencia, las ayudas también que tenía, porque, realmente yo, no era un jugador de que venía, de menores, de, con una formación diferente, no, solamente, era un jugador de Copa Perú, claro, con habilidades que yo me destacaba, y, y aprendí también, el camino profesional, pero me acuerdo que me ayudaron mucho, Lovedita, que estaba ahí conmigo, estaba, Ricardo Bravo, lateral derecho, Chupita, Dani, entonces, había jugadores que, que, mucho me ayudaron a crecer, y siempre, bueno, cantaba todo lo positivo, y lo negativo, me reforzaba, y, y bueno, cosas así, me pasó, y, y pude, bueno, cuando tuve la oportunidad de jugar en diferentes puestos, lo hice bien, y cuando llego a la U, hombre, llegar a la U, no fue algo que yo esperaba, porque, mi puesto, en sí, era central, pero, Ángel, me utilizaba, a veces, de, de lateral derecho, que lo hacía bien, pero, bueno, no era un tío que, que era muy ofensivo, claro, nada más, tenía su filosofía, claro, Ángel Capa, correcto, Ángel, claro, claro, y luego, claro, ahí llego de lateral, pues, ¿no? Claro, sí, 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 me acuerdo, y, y llegas ya a otro mundo, porque había destacado en Huanca, Copa Perú, y, 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 de eso vamos a hablar, ese, siempre uno, por experiencia lo dice, hay un impacto, porque la U es ahora, tú ya habías estado en menores, pero ahora es mayores, otro camarín, otra utilería, otras responsabilidades, de eso, Santiago, vamos a hablar después de la primera pausa, dale. Alberto Bengolea, llega a la tribuna, el lugar donde el hincha más apasionado, habla sobre fútbol, todos los partidos de la Liga 1 Betson, y la Liga 2, las actuaciones de la selección peruana, el desempeño de nuestros compatriotas en el exterior, y las mejores ligas internacionales, son analizadas al detalle, por el periodista deportivo, más experimentado de la televisión peruana, junto a nuestros destacados panelistas, tú tienes un lugar preferencial en, la tribuna Gol Perú, todos los lunes y viernes, a las 10 de la noche, y solo por Gol Perú, el canal del fútbol. Recuerda que el virus sigue entre nosotros, si tuviste COVID-19, puedes volver a contagiarte, y contagiar a los tuyos. Lo mejor es respetar las medidas de prevención. Amigos, regresamos con Santiago Acaciete, una trayectoria exquisita, bonita, del callado, menores, un pequeño desánimo en el camino, Copa Perú, y de pronto la posibilidad del Huancac, que es el deportivo huancayo hoy en día, y por el destaque, jugador revelación, jugador de primera, llegas a la U. Pero es otro mundo, Santiago, ¿qué te encuentras? Porque te encuentras con un mundo que al final, tú mismo lo vas a contar, destacas tanto que te vas a España. Así que, ¿cómo es la llegada de Santiago a la U? Bueno, en la llegada, me pasó algo bueno, porque llegué a un buen grupo humano, gente de mucha experiencia, de muchos minutos en el fútbol, que te nombro a Chemo, estaba el Puma, jugadores, Martín Villalón, adelantero, los centrales, éramos cuatro centrales, si no me equivoco, estaba Galique, el Cheta Domínguez, Panadero, y el que te habla, ¿no? Entonces, en la sala de los centrales, bueno, yo era el más joven, el que por ahí entraba con Galique, ¿no? Pero con menos experiencia, como los tenía en el Cheta. Está bien, está bien, está bien. Dale, dale. Entonces, bueno, en ese momento, bueno, Kappa, armando el equipo, decidió ponerme de lateral derecho, ¿no? Era un puesto que, no se me hacía difícil, pero sí tenía algunas limitaciones, en el momento, porque, me, me necesitaba más para defender esa zona, porque siempre por extremo, por el lado izquierdo del equipo rival, siempre tenían unos rapiditos, entonces, ahí me usaba y me decía que tapara esas zonas, porque le gustaba que el uno contra uno, siempre yo era ganador, ¿no? Porque me preparaba y sabía las condiciones que tenía como para ese lado. Pero bueno, tuve que apoyar al grupo, es verdad que fue un vestuario lindo, a pesar de que hubo problemas económicos, los universitarios, estaba arrastrando problemas, pero bueno, creo yo que ese grupo hizo a que se olvide, en el pleno que comenzamos, nos olvidamos, nos olvidamos del mal momento que se vive, porque, bueno, sabíamos que conseguir un objetivo o lograr el objetivo, iba a abrir más puertas y posibilidades de mejorar en el club en ese momento económicamente, y de verdad que lo hicimos muy bien, a pesar que estábamos muy lejos de Alianza, lo alcanzamos en la apertura, y bueno, al final logramos el objetivo, ¿no? del campeonar, pero claro, hay un vestuario donde los jugadores que te han nombrado, ayudaban mucho a los más jóvenes, nos hacíamos una familia, y a partir de ahí, comienza ese crecimiento, ¿no? lo importante que es el estar unidos, no solo dentro, sino afuera también, como para que luego lo tramitamos en el campo, ¿no? Y se consigue ese campeonato tan celebrado por Capa, porque Capa, lo venían dando, y hay escenas, este, esos famosos videos, que se ve, que, que, que de foga todo, exacto, lo que tú dices, los clubes a veces, y me ha pasado en municipal, y no viene al caso, en las épocas de los 70, había deudas de 3, 4, 5 meses, que si las pones ahorita, los jugadores arrancan, este, Santiago, y no te aguantan lo que uno aguantaba en esas épocas. Sí, es verdad, Ángel, Ángel Capa, tenía mucha frustración dentro, tenía incomodidades, pero bueno, él nos transmitía eso, ¿no? Cosas positivas, lo que se venía, si conseguíamos los objetivos, y la gente estaba muy, se centró en eso, ¿no? Entonces, tratamos de olvidar los problemas, que tenía, que era difícil a veces, pero, pero bueno, el profesional siempre, en el mal momento, tiene que sacar, un poco más de lo normal, como para, para conseguir, ¿no? Y los objetivos, y muy bien por Ángel, muy bien por todos, porque bueno, luchamos hasta el final, conseguimos el objetivo, y Ángel, ya te imaginarás, esa final, que lo ganamos, como explotó, todo el mundo, muy felices, ¿no? porque, el momento que pasó, ¿no? No, claro, y son emociones del fútbol, que son incontrolables, que eso no está en ningún libreto, y lo que uno pasa, durante el año, durante la semana, y en el partido, a veces, ya estás ahí, y planificas de una forma, y a los tres, cuatro minutos, hay una circunstancia diferente, y con todo, consigues el objetivo, que creo que es lo que pasó, en ese, en esa gran final. Sí, es verdad que, bueno, hay muchas cosas, que pasan en el camino, pero un profesional, sabe que, que es importante, dejar algunos problemas, fuera del campo, y dedicarse al 100%, porque son oportunidades, que se presentan, y esas oportunidades, aprovecharlas, porque sabemos, que se van a venir, cosas buenas, ¿no? Y fue así, al final, se logró el objetivo, universitario, bueno, tuvo, seguiendo algunos problemas, pero bueno, ya poco a poco, se iba alineando, para, para, para el bien del club, y bueno, después pasó todo lo que pasó, pero, pero, cada uno, luego, y eso, y eso, como caminos diferentes, ¿no? Exacto, y ese camino diferente, te lleva al Cusco, un camino glorioso, este, único, porque, no ha habido club que repita, esa, esos campeonatos, con, y con, con la calidad de equipos que hubo, ¿cómo llega? Porque, lo deportivo, buenísimo en la U, pero, sufres económico, sufres algunas situaciones, que te hacen crecer, hay un reto, hay un orgullo, y llegas a Cusco, Santiago, a ese cienciano, extraordinario, 2002, 2003, 2004, por ahí, como, como llega, yo me, yo me, yo te comento, yo cuando tuve la oportunidad, de juntarme con Juvenal Silva, en su momento, pude, me explicó un poquito, el proyecto, sabían que había una copa, y Juvenal veía, creo yo, algunos jugadores, que, que creo yo, que iban a ser de mucha ayuda, de su equipo, y bueno, me contrata Cienciano, una pena, porque yo, de verdad, quería, quería seguir, estando en la U, claro, siendo campeón, porque había un cariño ahí, y, y bueno, pero claro, ahí viene el tema, los problemas que pasábamos, mucho tiempo, y, y bueno, esa, al final decidió, decidí por, por Cienciano, por el tema económico, y, y el buen floro, que, que me, me daba Juvenal Silva, campeón, Juvenal, pero, pero fue positivo, porque, claro, esas conversaciones que había, que había, ahí con Juvenal, de verdad, que fue, fue gracioso, porque, como me lo explicó, él les explicaba eso, ustedes lo conocían, pero hubo una empatía, o sea, el proyecto caminó, cada uno se conocía, conocía los términos, y las cosas, y, y, y terminas, en Cusco, Santi, vamos a la segunda, este, pausa, y regresamos ya, para que nos cuentes, esa historia, grande, de Cienciano, tu paso por España, y sin dejar selección, vamos a la pausa. protege tu salud, usa correctamente la mascarilla, cubriendo bien la nariz, boca, y mentón, no lleves el virus a casa. Regresamos con Santiago Acaciete, estamos hablando, este, por etapas, pero ahora viene la etapa, recuerdos, del Cienciano, porque el Cienciano, con esa heroica, que recuerdo, pasa a Salmería, que también te pasa nueve, diez temporadas, pero vamos por Cienciano, Santi. Sí, de verdad que fue, Cienciano fue un momento lindo, maravilloso, porque, antes de empezar el campeonato, o antes de empezar la sudamericana, o la, antes del inicio, de la pretemporada, me comentó los jugadores, que iban a estar, entonces, yo luego me sentí a gusto, porque estaba Oscar Ibáñez, estaba Paolo, que veníamos de la U, los conocía muy bien, y dije, bueno, gente de experiencia, gente que nos va a sumar, va a sumar mucho, pero no era en la sudamericana, sino era en el campeonato local, y bueno, después nos encontramos con Basalar, Carti, jugadores de muchos, muchos minutos en el fútbol, y eso ayudó mucho también, a encaminar, y a hacer una buena, un buen grupo, una buena familia, lo importante que era, conseguir objetivos cortos, que era, la liga, o está participando en una copa, y después viene, la copa, viene un momento difícil, porque, me recuerdo que Edgar Ospina, era el entrenador al inicio, del 2003, pero por problemas, resultados, todo bueno, luego llega Freddy Ternero, donde Freddy, un tío que, que de mucha experiencia, de que, de, de conocer mucho el jugador, y conocer mucho, manejar muy bien los vestuarios, ¿no? Y eso hizo, palabra, de palabra, de palabra simple, Santiago, yo lo ofrecio, nada más, sí, sí, Freddy tampoco, no era un bíblico, pero si era una persona, los puntos claves, en un vestuario, cosas positivas, cosas que, que tenían que sumar, en lo personal, y en lo colectivo, ¿no? Y eso hizo muy bien, entonces, luego, bueno, participamos en el campeonato, sabemos todos, cómo, cómo pasó ese proceso, un momento, al inicio, bueno, y bueno, y después ya, es verdad, que ahí pensábamos, en los equipos, que nos iba a tocar, y como el Santos, donde fue el punto, donde, damos un salto, muy importante, ¿no? El punto de quiebre, que hay a veces, este, en campañas, o puntos de quiebre, en los partidos, con Santos, fue el punto de quiebre, Sí, tú sabes que, Santos, Brasil, la liga brasileña, nos lleva un poco de ventaja, bueno, un poquito, no, en Copa, su experiencia, lo dice todo, y, y bueno, a partir de ahí, con lo que veníamos trabajando, haciendo también, contra Chile, que le eliminó a Chile, bueno, antes, Alianza y Cristal, viene el tema de, bueno, Santos, y bueno, hicimos un buen partido, sabíamos lo importante que es, y lo, sigo pensando, trabajar para, los partidos, de visita, sacarle provecho, o hacer bien las cosas, y este grupo, sabía lo importante que era salir del país, a partir de ahí, sí, lo hicimos muy bien, creo yo, que, de visita jugábamos muy bien, y sabíamos que ahí teníamos que sumar, llevar ventaja, para que luego en casa, nosotros, estemos, con la intensidad de siempre, hasta un poquito más, pero con más calma, porque, la desesperación, no nos podía llevar, a tomar decisiones equivocadas, ¿no? Entonces, bueno, controlábamos ese miedo, también, que nosotros, en ese momento, sentíamos, porque es verdad, un futbolista, siente miedo, siente, nunca deja de tener, todo esa cosa, nunca, nunca se deja, entonces, pero bueno, había un grupo de experiencia, que sabía controlar, los miedos, sabía que no, no te consumía ese miedo, y al final, eso hizo a que, que ese pequeño miedo, que sentíamos, estemos más atentos, estemos más activos, no perdamos la concentración, y, y, y compartir, y apoyar al grupo, y ser solidario, y no fue bien, lo eliminamos a Santos, viene Nacional, y bueno, el Nacional, fue un partidazo para mí, fue uno de los mejores partidos, también, que hicimos, eh, sacamos un buen resultado de visita, luego en casa, le ganamos también, luego nos toca esa final hermosa, esa final que es, uno sueña en el fútbol, claro, los peruanos siempre sueñan una final, ¿no? Y, sabíamos lo importante que era, sabíamos, eh, todo lo que pasaba, todo lo que iba a pasar, ¿no? Prensa, gente, Argentina, Argentina, tú sabes que vive el fútbol, fútbol, muy apasionado, ¿no? Claro. Y, bueno, a partir de ahí, hicimos un buen partido también, uno de los partidos que también, uno no va a olvidar, lo va a tener siempre en el recuerdo, porque, eh, hicimos, eh, daño con el balón parado, porque eso es lo que siempre practicábamos, practicábamos, siempre nos daba, a veces nos daba, a veces no, pero Freddy con insistencia, y nos metía, y nos metía, y bueno, ese, ese partido nos salió dos goles de balón parado. No, y fue sensacional, porque se venía también de un partido, y, y venía la, no sé si llamar presión, venía ya la excusa, y, y, y la manito que le dio a, 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 a la confederación de no jugar en el Cusco, era increíble, se jugaba, se había jugado en La Paz, que es más alto, y, y, y le quitaron la localía, y fue a Arequipa, pero la gente se encorajinó, y vino ese partido, tuvimos, tuvimos la suerte de estar presentes ahí, pero, y después viene la otra, con Boca, y son dos años maravillosos, este Santiago, que, futbolísticamente. Sí, fue dos años lindos en el Cienciano, porque, eh, bueno, en la final, como te comento, River no venía, creo, si no me equivoco, recordar un poquito, de conseguir objetivos, porque Boca sí venía, en una racha muy buena, claro, River era la oportunidad, ¿no?, de, 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 conseguir un título, ¿no? Pues nos llevaron a Arequipa, porque, bueno, por la capacidad, y todos estos temas, y bueno, fue también una casa maravillosa, donde la gente nos recibió, de la mejor manera, muy bien, y muy contentos, aparte, no era solo Cusco, no era Arequipa, que era, se puso la capiseta, Perú, así es, que lo has vivido, todo el país, claro, claro, que lo has vivido, Santi, y, y fíjate, para ir haciendo este recuento, porque si nos quedamos en cienciano, podemos seguir hablando, y eso te permite irte a Almería, entre primera, segunda, jugadores de nivel, técnicos de, ocho, nueve temporadas, paralelo, a una selección peruana, Santiago, paralelo, porque ya tu nivel estaba de selección, sí, luego las oportunidades, que se me presentó con River, aprovechamos en la final, campeonamos, después Boca, ahí tuve la oportunidad de, de emigrar a, a España, ¿no? Un lugar donde no conocía yo muy bien, no sabía muy bien, pero, fui un equipo de segunda, en la Almería no era un equipo que peleaba, el ascenso, no, solo se mantenía, de puesto de media tabla para abajo, ¿no? Entonces el presidente Alfonso, me acuerdo que, que cuando llegué me dijo, quiero cumplir mis objetivos, que es, eh, que el equipo no sufra en el, en, en el segunda división, y quiero mantenerme, porque, bueno, es la ilusión de toda la familia, toda la gente de Almería, claro, pero al final, cuando vio que arma el equipo, eh, se dio cuenta que estuvimos cerca de ascender, en el dos mil, el dos mil cuatro, para temporada dos mil cuatro, dos mil cinco, ¿no? Y bueno, comenzó a, a reforzarse más, a reforzarse. En el dos mil cinco, dos mil seis, estuvimos para ascender, y el dos mil seis, y dos mil siete, el, el, el entrenador, bueno, el presidente invirtió un poquito más, trajo a Unai Emery, que ya sabes quién es, el joven, venía de Lorca, dirigiendo cuatro, cinco meses a Lorca, porque de jugador, pasó a entrenador rápido, luego traen los refuerzos, que ahí fue Felipe Melo, eh, eh, Negredo, Ulloa, Piatti, el que te habla, eh, Uche, jugadores que, con mucha experiencia, jóvenes que, que tenían aspiración, y, y teníamos una ilusión de subir, ¿no? Y ascendimos con Unai Emery, conseguimos el objetivo de ascender, y jugamos cuatro años en primera división, ¿no? Con Unai, estuvimos con Unai, con Ortra, José Luis Ortra, un español, tuvimos con Juan Malillo, también me, tuvimos un año y medio, entonces he pasado, he tenido entrenadores de muy alto nivel, y muy buenos, de verdad que he aprendido muchísimo, y eso me ha dejado a que yo continúe ahora, ¿no? A la actualidad, querer dirigir, ¿no? Con su experiencia, con mi experiencia, creo yo que puedo, puedo aportar un poquito más de lo normal. Y compartiendo, Santi, y compartiendo la liga, claro, y tu crecimiento está, y ahora como técnico que lo eres, y que seguramente oportunidades vendrán, el haber confrontado, subir en una liga de España, jugar contra Real, contra Atlético, ir a Bilbao, Barcelona, que en ese momento también tenía su equipo de estrella, te dan ese crecimiento, y paralelo, Santiago, hay un llamado, de que en ese momento, se suscribe un fijo en la selección, Santiago, que hace goles a Venezuela, que hace goles a Bolivia, en Copa América, en eliminatorias, estuvimos juntos en la, en la del dos mil, siete, en Venezuela, Venezuela, exacto, pero, pero, has estado, Santiago, un recuento rápido, nueve, nueve, diez temporadas en España, y ocho, nueve temporadas seguidas, tú tienes más de sesenta partidos en selección, poca cosa, ¿no es? Bueno, sí, tengo muchos partidos en la selección, tú lo has comentado, jugué con los mejores jugadores del mundo, jugué con los mejores equipos, también en primera división, me tocó ese, ese grupo de Guardiola, con Piqué, con Busqué, con Piqué, con Puyol, Iniesta, Xavi, Messi, Cristiano, perdón, Cristiano en el Real Madrid, Ronaldinho, el Samuel Eto'o, bueno, jugadores, así que, realmente me siento muy orgulloso, muy contento, muy orgulloso de haber enfrentado a estar ahí, y, y bueno, a partir de ahí, la selección también, las convocatorias, de verdad que, que estaba muy contento, ¿no? Imagínate. Entonces, he pasado lindos momentos, lindes, lindes experiencias, ¿no? Claro, claro, y, y son convocatorias, y, y ordenanme la cronología con Juan Carlos, en un momento Autori, este, con, este, en algún momento Chemo, o sea, cambian entrenadores, Santiago siguiendo fijo, hace goles, como te digo, más de 50 partidos, este, en selección, Santiago. Sí, de verdad que estuve en la selección, oportunidades muy buenas, como Autori, que me dio la oportunidad de ser convocado, tuve a Julio César Uribe, Freddy también, Chemo, y Marc Arián, también que fue mi última temporada en selección, ¿no? De verdad que, ha sido un momento muy lindo de mi carrera, que he tratado de valorarlo todo momento, en todo tiempo que he estado ahí, ¿no? Y, y bueno, ahora disfruto desde afuera, disfruto muy bien y muy contento, porque creo yo que, claro. que nuestra selección pase un lindo momento, y nosotros como futbolistas, creo yo que debemos sentirnos orgullosos, o por nuestra selección, y el buen momento que pasa, ¿no? Santiago, te agradezco muchísimo, valoramos tu, tu, tu experiencia, tus conversaciones, lo que nos queda es seguir contactándonos, siempre nos vemos ahí en el club, y, y nada, un abrazo, y siempre, este, agradecido por haber estado en charla de cuarentena. no, Roberto, para mí, ha sido un gusto verte, y escucharte, y conversar contigo, mi, un poquito de mi experiencia, lo lindo que me siento, y feliz de hablar, de mi experiencia, y, y más contigo, que tú eres, te admiro mucho, y, te aprecio bastante, por, por toda tu experiencia, y por la clase de persona que eres, ¿no? Así que, desde aquí, te mando un fuerte abrazo, cuídate, y bueno, un saludo a todos los hijos. Canal exclusivo de Movistar TV.